Su odio va a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar, una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di Con este mambo, me despido Con este mambo, me despido